Durante los 33 años que llevo de carrera, jamás había visto algo parecido. Creo que esto cambiará el curso de la biomedicina. Y sin darnos cuenta, la cura del SARS-CoV-2 estuvo todo el tiempo frente a nosotros. En un simple tomate. El Solanum Licopersicum Hacomaphysium está constituido por licopeno en un 83%. Los científicos de la Universidad del Atlántico descubrieron que la cadena lifática del licopeno, al ser liposoluble, interactúa con la membrana del virus, rompiéndola y provocando la destrucción del mismo. No sorprende que un tomate sea la salvación de esta terrible pandemia. Desafortunadamente, los gobiernos siguen ignorando este tipo de soluciones y apuestan por la economía en la industria farmacéutica. Por esto, un grupo de científicos de Argentina, México y España consolidaron la Fundación Hacomaphysium. Necesitamos tu ayuda para salvar millones de vidas en este planeta. ¡Gracias!